Es generar mayores ingresos económicos a cada una de las familias de esta microcuenca. Hoy podemos encontrar esta microcuenca con viviendas mejoradas, como son el Alinguasi, también comunidades gestionando sus recursos naturales, como es el Alingailu. Entonces, eso es lo que hemos avanzado desde lo que éramos antes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.